¿Cuáles son los nuevos perfiles para los proyectos digitales? Si estás haciendo digitales, nuevos negocios digitales, ¿cuáles son esos perfiles? Los revisamos, así que acompáñenme. Emprendedores en el Mundo Digital 701. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing. Y ya saben, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, abrir nuevos canales digitales y hacer negocios con ellos. De hecho, hoy quiero dedicar el podcast a todos aquellos profesionales o nuevas profesiones que están saliendo a propósito de la digitalización de los negocios. Ya lo vamos a revisar. Y pues esto por un lado y por otro. Ya saben, siempre invitarles a que visiten katiaman.com, el Netflix de los emprendedores. Si quieres emprender, si eres un emprendedor y quieres generar esas o adquirir esas nuevas habilidades para montar tu propio negocio. O adicional, aquellos profesionales que quieran seguir con una mentoría de mi parte para poder mostrar su marca personal, hacer negocios en el internet, pues a través de katiaman.com slash mentorías. Pueden ver todo el detalle y cómo les vamos acompañando para que puedan plasmar sus proyectos. Y bueno, hoy tenemos un tema muy, muy interesante y es el tema de los perfiles, los nuevos roles que se van abriendo camino a través de, pues si montas un proyecto digital o si tienes tu negocio y quieres abrir canales digitales, cada vez se van ampliando diferentes perfiles. Y bueno, hoy les he traído un pequeño resumen. Si ustedes gustan, podríamos ir profundizando, haciendo un podcast, profundizando cada uno de ellos para ver sus habilidades, ventajas, desventajas y cómo te ayuda. Pero hoy en general los vamos a nombrar y vamos a explicar de manera rápida cuáles serían los, digamos, las responsabilidades que cada uno de estos perfiles tiene. Y bueno, arrancamos con el media buyer o trafficker digital, que es aquel profesional que se encarga de llevar a la larga tráfico, a la web tráfico para generar nuevas ventas, conseguir nuevos prospectos. Para esto deberá ser un estudio de mercado, revisar cuál es el cliente ideal, hacer una auditoría publicitaria de qué están pasando con las campañas publicitarias, tanto interna y externa, es decir, interna, cómo se han realizado las campañas, ya sea de copy, de anuncios, de segmentación y también auditoría aquellas de la parte externa, campañas de lo que está haciendo la competencia para revisar, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Con quién estamos compitiendo? ¿Qué están haciendo estos competidores? Asimismo, dentro de esto, no solo la auditoría, sino el diseño de las estrategias e implementar, esto es importante, estrategias publicitarias, es decir, los funnels de venta que se tienen que implementar, desde que si lanzas un taller, un evento gratuito, hasta que le llevas a una landing page de aterrizaje, de gracias, implementas el email, luego el tema ya de la venta como tal, hay una serie, de hecho, voy a sacar a futuro en otros episodios del podcast, hablando más en detalle de las diferentes estrategias de funnels de venta que podemos aplicar. Y bueno, ¿qué más? Esto por un lado con el tema del media buyer o trafficker digital, que si le conoce. Otro rol interesante es el copywriter, que es aquel, pero un copywriter especializado en ventas, porque no solo basta con escribir bien, sino con escribir con técnicas de persuasión y psicología de venta. Recordaremos que dentro de marketing, dentro de las ventas, se utiliza también muchísimo lo que es la psicología. Así que, bueno, ¿cuáles serían los roles principales de estos? Pues redactar justamente los guiones de venta, ¿no es cierto? Los copies que deben estar tanto en las páginas de venta, en los correos, ¿no es cierto? Como los mensajes, los captions, e incluso el tema de atención al cliente, aquellos scripts de aquel flujo de comunicación que se utilizará para la atención al cliente en las diferentes redes sociales. Así como también el tema de revisar que todos estos copies estén en coherencia de todo el mensaje o cómo se quiera proyectar la marca a sus clientes. Por otro lado, tenemos otro perfil que es el creador de contenidos. Es aquella persona responsable de implementar estrategias de contenidos para el lanzamiento a raíz de una idea creativa, para transmitir el mismo mensaje en las distintas plataformas sociales. Y esto también sí que cada vez va teniendo más impacto. De hecho, yo les comento que como soy de la agencia, parte de todos estos perfiles, algo lo sigo haciendo. Yo todavía me manejo en la parte operativa y que es súper importante esta creación de contenidos porque la creación de contenidos tiene que ir muy de la mano con los objetivos de la venta de la empresa. Así que esto es súper importante. ¿Cuáles serían los roles? Pues bueno, obviamente, identificar o definir la estrategia de contenidos sociales, hacer la supervisión de todos los textos, los cash-ons que se hagan dentro de las publicaciones y luego, obviamente, será analizar y medir qué contenidos han tenido impacto en las diferentes redes sociales. Otro perfil, y hablando de contenidos, esto no puede quedar solo en el copy o en la generación, sino justamente aquel diseñador gráfico o animador de videos que es el responsable justamente de hacer la parte creativa de todo el contenido y justamente para ello serán identificar cuáles son los formatos más sugeridos. Esto dependerá de las diferentes redes sociales. Pueden ser videos, videos animados, utilizar mock-ups, utilizar creación de gráficos. De hecho, ahí ustedes podrán ver, les invito a que vean nuestras redes sociales. Utilizamos diferentes formatos de contenido, ya sea, como les decía, flashbacks, videos, e incluso el tema del audio también, imágenes, secuencia de imágenes. Esto cada vez va teniendo mayor relevancia porque necesitas ser muy creativo a la hora de capturar la imagen, la atención, mejor dicho, de tu público objetivo. Tenemos también lo que es el corrector, otro perfil, que es aquel responsable de revisar y leer cada texto y comunicación que vendría muy complementario al copywriter, ¿sí? El técnico también, hay otro perfil que es súper, digamos, ya más técnico. De hecho, por eso se llama el técnico de automatización y de funnels, que es aquel que aterriza toda la estrategia de funnels que habíamos hablado anteriormente, que hace el media buyer, pero que ya lo implementa, ¿no? Ya sea haciendo páginas de venta, landing page, utilizando estrategias de automatización, de correos, de las configuraciones de los carritos de compra, en fin. Ahora, otro perfil también que es súper importante es el community manager. Es aquel responsable justamente de gestionar las comunidades en las redes sociales antes y durante y después de, pues, ya sea un nacimiento o la venta continua evergreen que puedes tener de tus servicios o productos, ¿no? Y, bueno, el técnico de producción también es aquel responsable cuando ya las empresas se dedican de manera seguida a hacer directos, lives, streamings, el configurar justamente cómo se va a comunicar el juego de cámaras y, bueno, esto cada vez va tomando más relevancia porque es un mecanismo que tienen las empresas de estar presentes en temas digitales. Ahora, otro, que me faltan otros tres, es el director de marketing, obviamente, es aquel que justamente busca todas las acciones de marketing implementadas para, ya sea lanzamientos de nuevos productos o las estrategias de ventas que quiere implementar la empresa, pues, las estrategias de marketing tienen que estar alineadas al respecto. Tenemos, por otro lado, el rol del desarrollador o técnico de códigos que, en cambio, esta es una persona ya muchísimo más específica que si se necesita dentro del funnel de venta implementar algún código en especial, alguna habilidad, pues, entra esta persona a programar dentro del funnel, ¿no? Y el project manager, que sería también, si estás implementando proyectos y trabajas con un equipo de trabajo, siempre debe haber una persona que coordine este equipo, que revise el avance de las tareas, que revise que no haya cuellos de botella, en fin, para que los tiempos y los objetivos se cumplan de estos proyectos. Así que, pues, bueno, ¿qué les parece? Este hemos hablado de manera muy rápida de los diferentes roles y así, en forma resumida, digamos, que tenemos al media buyer o al trafficker digital, al copywriter, al creador de contenidos, al diseñador gráfico o animador de videos, al corrector de texto, al técnico de automatización y de funnels, al tema de atención al cliente, al community manager, al técnico de producción, al director de marketing, desarrollo o técnico de contenidos y al project manager. Estos, no necesariamente, si tú estás empezando o eres una pequeña empresa, no significa que vas a tener todos estos perfiles. De hecho, siempre cuando se arranca, cuando se inicia un proyecto, una persona puede tener varios de estos perfiles y conforme vayas creciendo, pues, ya podrás ir delegando y se van creando cada uno de estos perfiles específicos. Pero digamos que si eres una empresa pequeña, pues, debes tomar en cuenta los diferentes perfiles que necesitarás en el futuro o incluso que tú deberías ahora desarrollarte para capacitarte y adquirir estas nuevas habilidades digitales, justamente si estás pensando que tu negocio debe estar en un mundo digital. Y ya saben, es lunes, empezar con éxitos, con ganas y que puedan cumplir toda esa planificación semanal que seguro ya la habrán hecho. Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, martes, con una entrevista que no se la pueden perder. Si les quiere mucho, un fuerte abrazo. Ah, y otra cosa, siempre que me sé olvidar. Este contenido realmente, si crees que es relevante, importante, pues, compártalo. Es completamente gratuito. Con eso nos ayudas a que muchos más profesionales, emprendedores, tengan las nociones reales de qué es lo que deberían hacer para digitalizar sus negocios. Así que, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!